Final Fantasy XV Fue un evento básicamente muy cortito, fue una transmisión de un par de horas aproximadamente Con las voces, yo lo vi en la versión, supongo, decía la versión norteamérica Que eran con las voces de Noctis, Ignis, Prompto y la voz de Libertus que hace el personaje O bueno, sí, más bien el actor que hace la voz de Libertus en Final Fantasy King's Glade Pésimo en el sentido de, con muy poco preparado Básicamente el sonido estuvo terrible, así que me costó mucho trabajo escucharlo A veces se subía mucho, algunos micrófonos estaban apagados, fue un aquelarre aquello Pero bueno, concentrarnos directamente en el juego, ¿qué fue lo que nos avisaron? Pues obviamente, prácticamente una hora de lo que ocurrió fue, se concentraron en esto de Final Fantasy Encomerades Que es el multiplayer de Final Fantasy XV Que pues tiene parte de la historia, está bien, yo no lo he jugado, desafortunadamente no tengo manera de No tengo conexión, ya no he pagado el servicio de Playstation Plus No me interesa pagarlo, ni mucho menos un servicio tan malo y tan caro Algo que debía ser completamente gratuito Entonces bueno, ni hablar, me perdí de ese contenido Probablemente cuando salga en PC, tal vez piensen comprar de nuevo el juego Me sale más barato comprar de nuevo el juego con todos los DLCs Incluido la versión o la parte multiplayer Independientemente de eso, concentrémonos en lo que nos avisaron Realmente fue cosas muy, muy, muy concretas Hicieron, repito, esta como remembranza de que mes con mes El contenido que nos han estado entregando Desde los primeros, bueno, los festivales El festival de Chocobo, me parece el Chocobo Festival Luego la inclusión de los episodios de Gladiolus y Pronto El festival de Assassin's Creed o Assassin's, no me acuerdo que se llamó Assassin's Festival, de hecho se llamó La inclusión también de las Magitech Que originalmente eran unos trajes muy parecidos a los Power Rangers Que lo tuvieron que sacar por completo por la coincidencia Eran igualitos, o sea, no había duda de ello, ¿no? Eran muy, muy parecidos Entonces tuvieron que cambiarlos, o sea, tras un mes Luego los cambios que hicieron en el capítulo 12 Que por cierto no lo he jugado Tengo que volver a jugar esa parte del juego Además, de hecho lo voy a jugar todo de nuevo, por supuesto Y probablemente haga unos comentarios ahí Acerca de qué es lo que me parece de nuevo El capítulo 12 Que le incluyeron historia Realmente le han hecho algunas modificaciones Han sido entregas, pues, muy puntuales El booster pack con ciertas armas Bueno, con un arma en especial Con la Ragnarok Me parece que se llama la espada Por supuesto nos presentan La fecha ya de lanzamiento del episodio de Ignis Que va a ser el 13 de diciembre de este mismo año Que ya con esto concluye La entrega de tanto del pase de temporada Como los distintos DLCs gratuitos Con esto concluye Y esto es algo importante que nos mencionan Es que en el episodio de Ignis Resulta que sí tiene Trascendencia en la historia ¿A qué me refiero con esto? Bueno, resulta ser que No sé exactamente si tenga que ver Con decisiones que cómo juegues este DLC Este episodio de Ignis Si respecto a tus decisiones Cambia el final del juego De la historia principal O si no importa cómo lo juegues De todas maneras Cambia el final del juego Entonces No se ha dicho exactamente También Entre las fallas de audio No alcancé a entender bien Si ¿Cuál de los dos va a ser canónico? Hasta donde yo entiendo Obviamente el final canónico Es el final del juego Y nada más Y este segundo final Que se presenta en el episodio de Ignis Pues va a contar como un final alternativo Es dentro de la historia Pero no es canónico ¿No? Me imagino Yo quiero pensar Que Dicen esto Bueno pues Porque Obviamente muchos fans No estuvieron muy contentos con el final A mí me agradó Me agradó mucho De hecho me gustó mucho el final Se me hace muy muy bueno Muy coherente Con 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 Lo que cuenta La historia Así que Bueno En esta ocasión Nos dicen que Pues nada más Al finalizar El episodio de Ignis Veremos un final alternativo De la historia Y no más De hecho Espoilearon un poco Entonces bueno Bájale tantito Si no quieres saber Lo único que dicen Es que ahora tendré un final feliz ¿No? En fin Y luego nos presentan Otra Otra Una nueva Mejora Digamos Es que Perdón Resulta que ahora Vamos a poder utilizar En una pelea Vamos a poder intercambiar Entre usar a Gladiolus Ignis O Pronto Incluido Noctis Por supuesto Entre cualquiera De los cuatro Los vas a poder cambiar En la En la pelea También por lo mismo No entendí Exclusivamente Si era nada más Esto en el mundo abierto O también incluido En los carabozos Ojo Porque a lo mejor Esto puede ser Que solamente Puedas cambiarlos En el mundo abierto No en todo No es que te puedas Pasar la historia Con otro personaje Sino que nada más En las peleas Vas a poder tomar El rol De cualquiera de ellos Pero creo que nada más En las peleas Del mundo abierto No en los calabozos Eso habrá que esperar Por favor No te enojes conmigo No te enojes con el mensajero Desafortunadamente No se entendió muy bien Esta parte Pero bueno Nos presentan unas imágenes De ahí De como funcionan Y pues nada más Esos fueron los Los únicos avisos O los únicos Futures O presentaciones Que nos hacen Es un hecho Que es muy probable Yo pensaría Que a lo mejor Nos van a vender Un Season Pass 2 O sea Para todo A lo largo De 2018 Porque se ve Que quieren seguir Explotando este juego No se ve Que vayan a salir Un Final Fantasy 16 Por lo menos En todo 2018 Estoy casi seguro Que no se hablará De un futuro Final Fantasy Numerado ¿No? Se siguen hablando Se siguen hablando Rumores tanto De Final Fantasy 7 Como de Kingdom Hearts 3 Pero este Un no numerado Definitivamente De 2018 Yo creo que no No definitivamente No Entonces es muy probable Que nos vendan Otro Season Pass O más contenido Para el episodio Digo para Final Fantasy 15 Y creo que también Porque se rumorea Que los Va a venir un episodio De Ardyn El episodio De Aranea Me parece Van a venir otros episodios Que van a contemplar Y dudo que sean gratuitos Así que bueno Pues nada más Digo es un juego Que yo disfruté Que la verdad es Que le he invertido Muchas horas Es cierto Tienen muchos errores Sobre todo En cuanto a desarrollo Sobre todo En cuanto No tanto argumento Pero si en cuanto A la fórmula En que te lo cuentan ¿No? Pero yo lo disfruté Lo disfruté mucho Me sigue gustando Sobre todo los personajes La música La historia sigue siendo buena Mal contada Pero buena Y este Y sobre todo Te dejan mucho Pues Tú tienes que deducir Muchas cosas ¿No? En fin Yo ya hice una Una reseña Del juego De lo que me pareció Cuando el canal Era muy 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 temprano Justamente Hace un año Apenas empezaba Con el canal Y empecé Haciendo estos Estos reviews Y sobre todo Casi Podría decir Que el primer juego Que reseñé Probablemente Habrá sido Final Fantasy XV Así que bueno Esto es lo que nos espera Espero que Se sale un poquito De contexto Del De los temas Que normalmente Trato aquí en el canal Pero bueno A mi Digo me sigue gustando Sigue siendo Final Fantasy Y pues Habrá quien interese ¿No? Yo por lo pronto Me despido Yo fui Seifer Y hasta luego